Hola chicos y chicas, buenas noches. Ahorita por esta temporada de Halloween, o que es Día de Muertos en México, me gustaría comentarles y platicarles una leyenda de Orizaba, mi ciudad en México, y se llama La Sirena de Ojo de Agua. Cuentan los lugareños que en una noche fría, con la neblina y el chipichipi característico de la ciudad de Orizaba, en la laguna de Ojo de Agua, se vio salir del centro del baniario a una mujer con cola de pez. Era tanta su belleza, que dejaría cautivado a cualquier transeúnte que pasara por aquel sitio, de la cual emanaba hermosos cantos agradables al oído. La sirena se asomó, ante la presencia de un hombre curioso que fue llamado por aquel hermoso y tan bello sonido. Al salir a la superficie del agua, se apareció con el arpa, con la cual acompañaba sus hermosas melodías. El hombre se acercó y entabló una conversación con ella, de la cual se sabe que la sirena le pidió que la llevara a la iglesia más cercana, la iglesia de Santa Gertrudis, y a cambio le ofrecía riquezas y prosperidad para la ciudad de las aguas alegres. Había una condición, que al llevarla no volteara a ningún lado, solo podía observar al frente pasara lo que pasara. La cargó inmediatamente, por la espalda, y se aventuró a la encomienda sin pensar en lo que sucedería. Durante el camino, esta criatura comenzó con sus bellos cantos. Conforme iban avanzando, sintió que el hombre, que el astre que llevaba en su espalda, aumentaba. Junto con esto, los sonidos que salían de esa hermosa sirena cambiaban, convirtiéndose en gritos desgarradores. A pesar de querer voltear, el hombre intentaba respetar su pacto, así que continuó su camino. Una vez que estaba a punto de llegar, no soportó más los espeluznantes sonidos, eran insoportables. Se armó de valor y giró la cabeza. Grande fue su sorpresa, al notar que la hermosa sirena con la cual quedó deslumbrado en la laguna de Ojo de Agua, se convirtió en una horripilante criatura. Muchos finales son los que se cuentan de este hombre. Unos dicen que partió deprisa alejándose del lugar de inmediato y que jamás se volvió a saber de él. En cambio, otros cuentan que murió al instante. Lo que es cierto es que si llegas a caminar de noche en un 24 de junio en una fría y nublada oscuridad, no sucumbas a su hermoso canto o en su defecto camina deprisa. No voltees hasta llegar a la iglesia más cercana.